aquí hay una señora vaca, sagrada, de la India, comiéndose unos cartones tiene hambre y se come cartón la vaquilla, llena de moscas, llena de mugres, delgada, malnutrida, sin leche así como te vas a alimentar, vaca, comiendo cartones no te coma los cartones aquí estamos en Heysalmer, la plaza que está delante del hotel y ya nos vamos ya, así que vámonos